Fortalecimiento del sector productivo, seguridad y proyectos educativos para los más jóvenes son algunas de las expectativas que tienen los vallecaucanos con el nuevo presidente de los colombianos. Analistas hablaron justamente con 90 Minutos. Los caleños y vallecaucanos esperan que el nuevo presidente de los colombianos, que será elegido este domingo, tenga en cuenta una serie de temas definitivos para la región que pasan por la educación, proyectos de infraestructura y enfrentar la pobreza que afecta a varios municipios del departamento. Tienen que enfocarse en unos temas que tienen que ver con los bienes públicos que requieren los territorios, con la seguridad. Necesitamos proteger las empresas y generar un entorno para que estas empresas sigan creciendo y se generen incluso mayores emprendimientos y empresas en nuestra región. Qué buena aventura. Tenemos que verlo y le hemos dicho a los candidatos como puerto, su competitividad es fundamental, pero también todos los componentes sociales, agua, salud, educación de calidad para su población. Ahí también hay un tema de seguridad muy importante, entonces Buenaventura como prioridad, no solamente como puerto, sino como todo el tema social de Buenaventura. En lo que tiene que ver con la capital del Valle, los analistas plantearon que la inversión en seguridad, sumado a un apoyo para el tren de cercanías y planes efectivos para disminuir el desempleo en la ciudad, necesitan el apoyo decidido del entrante gobierno nacional. Uno de cada 10 homicidios del país se cometen en Cali, los hurtos están disparados y además estamos rodeados por un mar de coca. Cali tiene que reactivarse económicamente. Y yo sí siento que el próximo presidente debe de verdad comprometerse con la educación, porque creo que hay muchos jóvenes, y yo creo que eso nos lo mostró a nosotros el paro, de muchos jóvenes que no pueden acceder a la educación y que básicamente hoy su prioridad ni siquiera es entrar a estudiar, sino cómo realmente se ganan una plata para poder subsistir, para poder aportar en sus casas. En lo que coinciden los expertos es que el Valle del Cauca requerirá una atención especial por parte del alto gobierno y un apoyo estratégico para poder sacar adelante anhelos regionales como la descontaminación del río Cauca, una estrategia para recuperar el mío, la conexión Pacífico-Orinoquía, Tren del Pacífico y el fortalecimiento del sector productivo del Valle del Cauca. Tren del Pacífico